¡Suscríbete! 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 ¿Ya lo hicieron oficial, verdad? ¿O todavía no? ¿O todavía no? No, no, el casting Ah, no, eso ya está más que cerrado puesto ¿Se firmó? No te sabría decir Pero si el cast está confirmado Es que también esa película de Batman Tiene un chorro de broncas actualmente En revisiones de iones Recordemos que el glorioso guion de Jeff Jones Co-escrito con Ben Affleck era una maravilla Que jamás era filmado Y que la neta ya lo vimos en cómics No a Salt in Arkham, sino Arkham Asylum Pero la cuestión acá Tiene que ver directamente sobre El manejo de franquicia Que al parecer va a haber como 80 villanos precisamente En la de Batman Ah bueno, o sea, sí Featuring a toda la perra Que se merece un error Pero nuevamente no sabemos porque es puro rumor Exactamente, entonces Es que es muy pronto para otra Catwoman para otro acertijo No, en realidad no es tan pronto Sony es el mejor ejemplo de que no es tan pronto para nada Y Sony es el mejor ejemplo de que puedes rebutar a tu personaje en 3 ocasiones Y si te pegó hasta la tercera no hay bronca mientras hagas las cosas bien Tengo una broma Tengo una broma Trilogy No entiendo Y nunca vas Tengo una broma Exactamente Exactamente O sea, no Pero digo, entonces a mí Es lo que yo no sabía Si era onda de De que van a correr De que quieren cortar acá Y lo de que ya cancelaron cualquier proyecto que tenga que ver con Superman O cualquier cosa así por el estilo Me llama la atención uno Porque la banda no sabe Y no hablo de la banda del plain people Ni los comiqueros, ni los ñoños, ni nada Hablo de la banda en Warner Banda Max Ah no Miren Warner Que ellos ni siquiera han de saber para donde chingados van a jalar ahorita Esa es la mayor cuestión En cine que es lo que se sabe que va a haber Aquaman y Wonder Woman Que es básicamente como Captain Marvel Este... Y Black Panther Porque sabes que tienen que hacerlo porque les fue bien en recepción En taquilla Entonces por eso no están cuestionadas ¿Cuándo? No se sabe Pero ya tienes por ejemplo la de... De Deep No, ¿Cómo se llama? La de... La de Aquaman El spin-off de Aquaman de horror Ya, ya De los... Sí, de The Others Exactamente Tiene otro nombre pero bueno Los de la fosa Como sueles conocer aquí en español Eh... Sabes que va a haber otra de Captain Marvel Pero no se sabe cuándo Porque... Shazam Sí, efectivamente El Capitán Marvel original Porque le fue muy bien en crítica En Blu-rays le está yendo bastante bien Y le fue en taquilla Tienes otra aparición del Suiza Bueno, Suiza después porque se está produciendo O sea, esa ya hay de otra De la misma manera que vas a tener otra con este... Bueno, tienes el spin-off de... Vaya hasta que finalmente acabó Este... Me enojaba El de Margot Robbie Y las locas aventuras de... De... De Harley Quinn De Harley la empoderada Ajá O algo así es el título Así le van a poner en español, eh Harley pelos de axila rosa Dios santo Este... Que bueno está esa madre Y que... Y que... La edición más inteligente que pudo haber hecho de Amazon Prime Es haber confirmado la segunda temporada de The Voice Sin saber... Sin esperarse el resultado de la primera Lo cual te habla de la confianza que le tienen al producto Exactamente Que curiosamente... Y de la calidad del producto es que en realidad... Ahora, perdón... A mí lo que me llama la atención... Insisto... No es necesario... ¿Salvar a Superman? No... No es necesario dejar descansar a ningún personaje... Salvo el Joker... Ey... Porque va para Canes... No... 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 Pero de cualquier manera lo saludamos No... Pero te digo... No... En realidad no es necesario... ¿Por qué? Porque lo vemos en los cómics... Hubo una época... En los cómics... Que parecía que Batman tenía tres villanos nada más... Cuando es de los personajes que más villanos tiene... De los tres que más villanos tiene... ¿Por qué? Porque nada más era... La historia de... Clayface... Ajá La historia del pingüino... Y la historia de... No era de Riddler... Entonces estoy hablando de la... De la... Ah... Y el... Ventilo que existe... ¿Quién? Porque tenemos dos... De la época de... No... De la época de... De la comadre... En los noventas, ¿no? Sí, sí, sí... Pre... Pre-Breaking of the Bat... ¿Por qué? Porque al final ya parecía que nada más teníamos estos villanos... Y hubo una época de Batman... En la que parecía que el único villano que tenía Batman era... Ras Al Ghul... Es que... Era temporada de calor... Porque recordemos que es lo que pasa siempre que Batman se encuentra con Ras... Es como la legión... Una mención obligada... Así que ya estás fuera de la legión... Y en lugar de... De dar el flying ring... El flying ring... Dejas la camisa... Sí, tienes que arrancar... No, ni siquiera la camisa... Tienes que arrancarte el este... El uniforme... Pero me da reza... Porque en una ocasión le dicen a Saturn Girl... Estás fuera de la legión... Y lo único que haces es quitar el bucleto aquí... Y ahí está, órale, vámonos... O sea, dices... Güey, no, así no era la onda... A ver, yo quiero equidad... ¿Qué pasó ahí? No, pero... Y en Superman... Hubo una época de Superman... Que parecía que nada más tenía dos villanos... Luthor y Brainiac... No, o Luthor y el... Y Metalo... No, este... Toyman... No, andale... Precisamente cuando Jorgens estaba en el título... Después de su resurrección... Parecía que nada más había esos dos villanos... O sea... Entonces así como que digas... Futa... Es que hay que dejar descansar... No, porque en el momento... Es que es como... Cambias de dibujante... Hablando de los contos... Cambias de dibujante... Ajá... Y la interpretación que le dé... El nuevo escritorio... El nuevo dibujante... A... A los personajes... No va a ser exactamente la misma... Que el... Que el tándem de... Creativos previos... Pero, a ver... Una pregunta... Eh... Y sé que esto es un poco truculento... Sobre todo con personajes icónicos... Los personajes que... Mientras más pinche... Peor sea su galería de villanos... Pues tienes la libertad de... Crear nuevos personajes... Y lo hemos visto... Eh... Con cualquier personaje, eh... Yo soy galería de con cualquier personaje... Exceptando con Star Wars... Sobre todo cuando llega el Wookiee... Que está llegando en este momento... No, pero ¿Star Wars qué, güey? Creo que lo más interesante... Que va a tener Star Wars en mucho tiempo... Va a ser este... Él es el Wookiee y ahorita lo van a ver... Gina Carano, güey... Ah, pero esa es la cuestión... Fuerza es portada... Exacto... Eh... Tenemos aspectos como... Con Batman y con Spider-Man... Que tienen las mejores... Y The Flash... Que tienen las mejores galerías de villanos... Sin embargo... The Flash tiene una galería de villanos... Bien pitera... No, es buena la galería... Tienen hasta un museo... Que ya los personajes seleccionados... Sean copias de otra cosa... Es bien pitera, güey... Lo único que tiene... Tengo... Los villanos The Flash... Funcionan bien en equipo... Sí... Pero de uno por uno... Es lo más pitero que te vas a poder... Son como las de izquierda en México... De todos modos no sales a cuadro... Sí... Me quieres agarrar... A ver... Pero nada más para que sepan... Ahí está detrás de los tenedores... Ahí... Ya... Me quieres agarrar la pierna... Maldito... No se vio... ¿Dónde están tus manos, Buki? Aplaudiendo... Aplaudiendo... Y chiflando... Yo chiflo... Tu aplaudes, Buki... Ah, ya... Ah, te digo... No, espérame... Nada más para cerrar el punto... Porque también... Curiosamente... El micro va para acá... Y es mi cámara... Porque también precisamente... En cierta medida... Lo hizo Nolan... Sí... Efectivamente arrancó... Y su trilogía en retrospectiva... Es la historia de su duelo con Ra's al Ghul... Y los herederos de Ra's al Ghul... Que agarró un personaje... Que si era representativo... Nunca había sido adaptado al cine... Y por ejemplo... Ahí es la cuestión de que... Ah, vamos a ver otra de Batman... Ah, pues con el Joker... Otra de Spider-Man... Ah, pues con el Green Goblin... La última remención de la... Duología de... De Spider-Man... Está bien chido... Porque está agarrando villanos... Que nunca se habían visto... De principales... Exactamente... Se habían mencionado y todo... Pero no... Por ejemplo... Esa interpretación del... Del buitre... Ah, ok... ¿De Bultre? Está súper chido... O Mystery también... Misterio también... Ajá... Porque no los habíamos visto... Entonces también la cuestión de que... Regresando a la película de Batman... Igual y si va a ser la mega galería... Jason Love lo estuvo... Conscribiendo... ¿Quién sabe? Ajá... Es gosh... Pero también de repente... Pues sí... Ah, no, aquí me encantaría tal vez verlo... En realidad no... Pero son ese tipo de personajes que dice Israel... Que curiosamente Israel ahorita está chido en... ¿Cómo? White Knight... En The Curse of the White Knight... Pero bueno, esa es otra historia... No me llamó la atención a mí... En The Curse of the White Knight... Pero... Digo, la cuestión es que no importa... Si el personaje... Como decías, ¿no? Si tienes dos... Tu galería es de dos villanos... Al final del día... Tienes la libertad... O en teoría tienes la libertad de crearle nuevos villanos... Yo creo que en realidad a todos los superhéroes... Tienes la obligación... Como creativo... Por lo menos crearle un villano durante tu round... Uno... Y muchos lo hacen rápidamente... Pasa por ejemplo con X-Men... Pasa con todos lados... De que quieres dejar tu huella con tu personaje... Por ejemplo, en el Batman de Grant Morrison... El Profesor Pig es uno de los mejores personajes... Que curiosamente en el último episodio... De las locas aventuras de Marta Kane y Alfie... Se mete en una orgía bien hardcore, güey... ¿Y esa es el Dr. Pig ahí? No sale, pero hay una reminiscencia... Porque es un puerco negro... Ok... No sabemos si es la rabia en society... Pero en la orgía precisamente está... Ni escrita por Grant Morrison para... Lo hacen en Inglaterra... Donde los negros no son tan segregados... No sé por qué... Por eso son malos británicos... Pero bueno... Bueno... Retomando... ¿En Batman también salió Nick, no? ¿En Batman? ¿En Gotham? No sé, güey... Creo que sí, eh... A mí Gotham me perdió en la segunda temporada... Creo que sí, pero no... Según yo sí salió... Entonces que salía esta... Jessica Lucas... Que era la hermana del Galavant... Y entonces dije... No, de aquí soy, güey... Sí, de aquí soy... Hay que verla, aunque sea un momento más... Por lo menos por... Por pedacitos, güey... Así como... Rápido, adelántale... Ah, mira, no, esto sí hay... Adelántale... Sale con el látigo ahí, déjale... Sí, sí, sí... Pero una pregunta, Wookie... ¿Tú sabes por qué fue el... Tú no, el Wookie... No... Este... ¿Por qué fue el hashtag en Twitter de Save Superman? ¿Qué es con lo que recamos este programa? No... No, tampoco... O sea, te digo, está bien raro... En México... Y el Tren Topic... Y el hashtag no era Save Superman... ¿De qué? Smash que tal vez este... Ya perdona... No, güey... ¿Quién es Asmarles? Está honestamente... No, y lo que me llamó más la atención es que el hashtag estaba en inglés... No era Save Superman... No era Save Superman... Y me llamó más la atención todavía que... En los tres segundos de vídeo que vi... Porque lo quité, porque era de un gachupín que... Dije, ah, mira, es como película de cine español... No lo voy a entender, ni madre... No, porque no por su nacionalidad... Al fin del día no me importa... Este... Pero es de que, güey, no lo entendí ni madre... Y no supe por qué era el hashtag Save Superman... Sí... No... Lo que estamos especulando es de que... No corran a Henry Cavill o... Regresan a Henry Cavill... Regresar a Henry Cavill no viene al caso... Pues te digo... Sí, era para que Henry Cavill se mantenga como... Como Superman... Ok... Aunque no salga en películas, pero que se mantenga muy bien... Como Jerry Orwell en los títulos de DC, ¿verdad? Puta... No, eso sí está bien... Eso sí fue bien... Pero lo bueno es que lo redimieron en Suicide Squad... Sí... Y bueno, con eso terminamos y nos vamos a grabar otra cosa... Suena bien bien interesante... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!